Música Yo no sé, oh, sabe Dios Señor, oh, en este corazón Sopran bien las heridas En la tumba y la vida Que no puedo vivir Desesperado la pasión Yo no sé, oh, mal como Cristo Yo no sé, si soporta en la vida Me mandando mi amor Mi sismo Era su Cristo No habrá tanto así Tan como Dios te amo a ti Si el amor es seguir adelante Hay aquel que ya no se murió Yo no sé, oh, me quiero vivir A la mano, me mande y calme La luz de tu amor Tú y yo Yo y tú Tú y yo No, 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 no Un rato, un rato y un rato todos vos Un rato y un rato, un rato, un rato, un rato Y un rato y otro besado de su amor Y un rato y otro besado de su arreglo de mojito Enseguí y ordenado a traerme el mal Encerrado en tu habitación Cuando yo con él empieza Y tú no has querido tener compasión Ya vive y es la fiesta Si el amor me sentía delante Ya vive y es la fiesta Ya vive y es la fiesta Y es la fiesta Y es la fiesta Si el amor me sentía delante El amor me sentía delante Y tú y yo ¡Oh, oh! Gracias por ver el video Gracias por ver el video